Música Buenos días chicas, lo prometido es deuda. Aquí tenéis ya el corazón hecho. Ahora voy a pasaros el vídeo de cómo se hace, ¿vale? Aquí, en la misma forma, lo que pasa que, si os fijáis, tengo cortado en esta tela, entonces lo tengo aquí acoplado. Y en esta otra camiseta, lo que hice fue coserlo por encima. Así tiene menos trabajo, pero tenéis que coserlo muy bien, porque si no, mirad, se ven aquí mucho los fallos, ¿vale? Bueno, pues ahora os enseño cómo se hace. Lo primero que hemos hecho ha sido cortar el corazón, ¿vale? En la tela de rétor. Y ahora lo que hacemos es que vamos a coger la camiseta, ¿vale? Yo voy a aprovechar esta que tiene dibujo para ponérsela en la parte de detrás. Entonces, cogemos nuestra camiseta y en la parte de abajo, donde tenemos la costura, ¿vale? En el bajo, lo que hacemos es que vamos a aprovechar lo que es la parte de abajo del corazón para hacerla. Entonces, cogemos el corazón, más o menos por la mitad, ¿vale? Y lo que hacemos es que lo vamos a cortar, este trocito, ¿vale? Que nos va a salir así. Este trozo. Y para cortar la parte de arriba, lo que hacemos es que le damos la vuelta, donde tengamos, ¿vale? La tela y cortamos un trozo. Yo lo he cortado, como os he dicho, de donde tenía la camiseta. Que tenía mi dibujo. Aquí. Porque quiero que luego se vea esta parte del dibujo. Aquí le voy a hacer un pequeño dobladillo, ¿vale? Porque luego esta parte, que es la de debajo, viene así. Y quiero que la del dibujo sea la que me monte, ¿vale? Entonces, cuando le hayas pasado aquí el pespunte, lo que hacemos es que ponemos la de arriba. Y ahora, justo que tape nuestro corazón, ¿vale? Y aquí, donde juntan estas dos, pues lo que hacemos es que las cogemos con un alfiler. Y lo que hacemos es que le vamos a pasar un pespunte, ¿vale? Este trocito, más o menos. Hacemos aquí un pespunte, para que luego se nos quede sujeto y no se nos abra por aquí por los lados, ¿vale? Así, una costurita, más o menos, ¿vale? Luego, esto no se va a ver porque va a ser lo que tape el corazón cuando lo montemos, lo de delante con lo de detrás, ¿vale? Ahora vamos a hacer la parte de delante. Colocamos el corazón cerca del cuello, la parte de arriba. Lo estiramos bien y lo sujetamos con alfileres, porque ahora lo que vamos a hacer es coserlo y abrir el centro del corazón. Para luego darle la vuelta. Lo vamos a poner lo que es la parte del derecho hacia nosotros. Y cosemos lo que es por aquí. Lo vaciamos y ahora lo que hacemos es que vamos a meter el corazón hacia abajo, con la camiseta, hacia arriba, como sea más fácil para que lo saquéis. Lo pasamos hacia el otro lado, ¿vale? Ya lo he sacado. Ahora lo que hacemos es que lo vamos a estirar bien y lo planchamos. Cuando ya lo habéis sacado le damos la vuelta y ponemos el corazón abajo, ¿vale? Y la tela encima. Y ahora lo que vamos a hacer es dejarlo todo bien estirado, ¿vale? Para hacer la forma del corazón. Ahora es como vamos a empezar a hacerlo. Cogemos... Aquí abajo tengo el cuello, ¿vale? Cogemos de la parte de las mangas y lo vamos a ir estirando. Consiste en ir tapando el agujero, dándole vueltas a la tela. Y así nos va quedando lo que es la forma en espiral. Sin coger la parte de abajo que es la tela de retor, ¿vale? Como veis, el agujero de centro lo va tapando la espiral. Y le vais dando así las vueltas hasta que ya no tengáis tela en lo que es el rededor de corazón. Cuando ya tengáis la forma que os guste, ¿vale? Lo que hacéis es que vamos a coger los alfileres y para que no se nos vaya moviendo, lo vamos sujetando. Cogiendo la parte de abajo también, la del retor, ¿vale? Porque luego lo que hay que hacer es coser todo junto. Así que le vamos poniendo por aquí alfileres. Cogiendo la de abajo. Ya está todo sujeto con alfileres. Ahora lo que hacemos es que le damos la vuelta, ¿vale? Para saber dónde está el corazón. Y le vamos a pasar un pespunte cosiéndolo todo alrededor y cogiendo la parte de los plieguecitos. Si os da más seguridad, lo que podéis hacer es pasarle un pespunte, ¿vale? Lo irvanáis y así sabéis por dónde tenéis que ir cosiendo. Y podéis quitar los alfileres de los bordes, ¿vale? Yo ya lo tengo cosido, entonces. Ahora lo que vamos a hacer es quitar los alfileres que teníamos por aquí sujetando nuestra forma. Y vamos a recortar. Quedaría así. Y ahora por la parte de detrás recortamos lo que nos sobra de tela, ¿vale? Yo lo he cosido muy cerquita, a más o menos a medio centímetro. Porque como luego voy a poner la parte de detrás encima para cerrar, pues tampoco le quiero dejar mucha costura. Entonces ahora lo recortamos. Le vamos a dar unos piquetes aquí en la zona de arriba, ¿vale? Para poder luego que nos abra bien. Bueno, ya lo tengo todo cosido. Ahora le voy a poner la parte de detrás. Aquí no hace falta que dejéis ninguna abertura porque como lo vamos a sacar por la parte de aquí de dentro, ¿vale? No hay problema. Entonces lo ponemos bien en lo que es todo nuestro corazón. Si queréis podéis hacerlo por la parte de aquí del retor, ¿vale? Que se ve mejor. Le vamos a pasar un irban a todo y lo cosemos. Bueno, ya he terminado de coserlo. Voy a quitar los alfileres que me van quedando. Y ahora recortamos lo que nos va quedando por aquí de tela, ¿vale? Para dejarlo todo bien igualadito. Aquí, en la parte de arriba, le damos unos piquetitos para que nos haga bien la forma redondeada. Y ahora lo que hacemos es que vamos a darle la vuelta para sacarlo. Cogemos por aquí. Y con la ayuda de una tijera, pues le vais sacando lo que es la punta, ¿vale? Y la forma redondita. Si aquí os tira, lo que hay que hacer es darle el piquete hasta lo que es la unión, ¿vale? El piquito este, la punta. Y ya tendríamos hecho el corazón. Ya solamente meterle el relleno y ya está. Aquí está, lo planchamos bien por delante y por detrás, ¿vale? Y ya tenemos hecho lo que es el corazón. Lo podéis hacer así para el cojín o acoplarlo luego en una pieza de tela. Bueno, chicas, espero que lo hagáis y que me mandéis una foto a ver cómo se ha quedado, ¿vale? Venga, cuidaros. Adiós. 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 Gracias.